Muy buenas, soy Kronos y esta vez les traigo un nuevo juego Esta vez es un juego que salió hoy día mismo, 25 de noviembre Es un juego que descubrí hoy, que como costumbre, todas las mañanas reviso para ver si hay algún juego nuevo para mostrarles Y efectivamente hay uno, ahora mismo se los voy a mostrar Para eso ustedes van a la Playstation Store Por cierto este juego tiene un nombre bien raro Y se dirigen a juegos Y van a la última opción Y aquí deslizan y añaden un filtro Y ponen precio gratis Y aquí van a ver este juego que como les dije tiene un nombre bien raro Y bueno como ustedes pueden ver dice lanzamiento 25 de noviembre Y no es un gran juego como ustedes pueden ver Es un juego como Chaya Pero es un juego completo y no es una demo como suelen anunciar la mayoría de las personas Y bueno pinchan en donde dice descargar Y ahí se estaría descargando el juego Y como ustedes pueden ver se descarga bastante rápido Y ya se descargó completamente Ahora vamos a ver cuánto pesa este juego Y pesa tan solamente 103 megabytes Y aquí pueden presenciar el nombre del juego Tiene un nombre bastante largo pero yo lo apodaría como Dungeons Y bueno ahora vamos a ver cómo es el juego Y ven el juego está completamente en inglés no está en español Pero no es tan necesario el idioma español ya que miren Ahora mismo vamos a ver cómo es el juego Aquí ustedes pueden colocar su personaje y un acompañante de equipo Y bueno el juego tiene una modalidad bastante básica Ustedes tienen que ir disparando Y también tienen que ir esquivando los diferentes ataques que nos proporcionan los enemigos Y tenemos una barra acá arriba al costado superior izquierdo Así como ustedes ven es el juego Van destruyendo cofres Van esquivando enemigos como les dije Van cogiendo estos objetos que nos van tirando en el juego Y nos van aumentando nuestra puntuación de score Que ustedes están viendo acá arriba Y al finalizar la partida viene un jefe El cual tenemos que vencer A través de los diferentes niveles que vayamos jugando Pero lo malo de este juego es que no tiene ningún trofeo Yo mismo fui a revisar y no tiene nada Y bueno solamente les quería compartir esta información Ya que es un juego que ha salido hoy día Pero más tarde le voy a estar subiendo otro juego Que es el Vigor Más tarde se lo voy a estar anunciando apenas salga Y bueno eso ha sido todo Que tengan un muy buen día o noche dependiendo de su horario Me despido Adiós